Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido, bienvenida y antes de comenzar esta lectura, como lo he hecho con los demás signos, agradecerte por todas las recomendaciones, remedios caseros que me enviaron para mejorarme de mi resfriado, de verdad que muchísimas gracias, estoy mucho mejor y gracias porque me hacen sentir que tengo amigos en medio de la distancia, les doy gracias porque me han permitido entrar a sus vidas, me han permitido la creación de este sueño y es gracias a ustedes, gracias a ustedes que lo puedo desarrollar, gracias a ustedes por abrirme el corazón en sus vidas y verdad que no, no pensé que tantos fueran a responder, digamos a corresponder ante mi resfriado, un simple resfriado pero siento la compañía y el apoyo de ustedes en medio de la distancia y gracias por ser mis amigos, los llevo en mi corazón, los amo, los llevo en el corazón, de verdad que no se alcanzan a imaginar, mira esta carta que salió, mira esta carta que salió y voy a empezar a barajar, te la voy a leer, te la voy a leer, dice Leila, mira dice, pasa algún tiempo a solas en la naturaleza meditando sobre tus deseos e intenciones, pide ayuda de los ángeles para alcanzar un análisis más positivo, un mensaje que llegó para ti y vamos con un mensaje adicional de los ángeles, te recuerdo, mira estas cartas están inquietas para ti, cáncer, mira, dice Atenea, dice así, no temas en ser poderoso, no corras ningún riesgo, sabes hacer uso de tu poder de modo afectuoso que beneficie a otras personas tanto como a ti, así que cáncer, entrégate a lo tuyo, a lo que tú sabes hacer, entrégate con pasión a esos deseos, a esos anhelos, a eso que tú quieres alcanzar porque muy pronto lo vas a poder palpar con tus manos, te decía que esta es una lectura general, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincide simplemente la dejas pasar y ya será en otra oportunidad y vamos ahora con tu energía, cáncer, de sol, luna, ascendente, venus, cáncer, mi cáncer, ¡uh! ¡uy! Mira, 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 mira qué cartas tan hermosas, esa carta como que se pegó en mi mano, la dejé ahí y dije no, finalmente la voy a sacar, y mira la carta de lo que nos está hablando, frecuencia 3 y 4, 7, se van a empezar a abrir esas puertas de entrada hacia la felicidad material, personal, espiritual, veo, mira, frecuencia del número 3, prosperidad y abundancia, y otra más, 2 y 1, 3, mira, conecta en meditación con la naturaleza, es importante que tengas esa conexión con las flores, si de pronto no puedes tener esa conexión por temas de trabajo o algo, trata de armonizar el ambiente de tu casa con plantas, con flores, con flores frescas, porque esto va a emanar en tu energía, te va a permitir, te va a permitir ser mucho más creativo, más creativa, veo que ahorita quieres estudiar o vas a empezar a hacer algunos estudios, algo diferente, ya sea por gratificación personal, estás leyendo mucho, ya sea por gratificación personal, como te lo decía, o porque tu trabajo así lo exija, pero veo que vas a recibir ideas inspiradoras, y en la medida en que tengas más contacto con la fuente de la naturaleza, pues más inspiración, más conexión con tu intuición, más cercanía hacia el éxito, a la fortuna, veo que hay una persona que quiere acercarse a ti, porque siente que tú eres su hogar y su refugio, eso es lo que veo aquí, frecuencia para ti, número 3, número 3 y número 4, 3, 34, 4, 33, 4, 37, 7, 47, estas frecuencias las veo para ti, marcadas de éxito, prosperidad, de éxito, que siembras, que recoge, pero es duradero, es organizado con esa frecuencia 4, vamos ahora con, vamos ahora con, mira en la pestaña comunidad, tengo más información acerca de los números que te pueden ayudar a complementar la lectura, vamos ahora con la energía, de tu persona de interés en relación a ti, cómo está esa energía, mira, esta persona te está pesando muchísimo, muchísimo, y está batallando consigo mismo, en la forma en la que te piensa, tal vez no te pueda sacar de su mente, tal vez quiera hacerlo, tal vez tenga muchas cosas que hablar contigo, pero no se ha atrevido, o sea, tiene su cabeza hecha un revolcón, vamos ahora con, tienes con la cabeza hecha un revolcón, vamos ahora con, los angelitos del amor, qué mensaje, traen para ti, en relación a esta persona, qué mensaje, qué consejo, hay para ti, y pues mira, uy, bueno, muy fuertes estas cartas, mira, nos está hablando, de que bueno, ya nos aclara muy bien, por qué es que tiene esta cabeza, en revolcón, y por qué te está pensando mucho, para muchos de ustedes, pueden estar viviendo, un proceso, de separación, de distanciamiento, de codependencia emocional, ¿sí? Entonces, como sabes, esta es una lectura general, nos da varios panoramas, ya tú miras, con cuál es la energía que resuenas, veo que, esta persona que tiene su mente hecha un revolcón, pues, quiere venir, ha pensado, en, en tomar, en retomar la relación, en reconciliarse contigo, en vivir una temporada de romanticismo, y para otros, tal vez, que tengan esa cabeza hecha de un revolcón, tal vez, pueden estar pensando, ¿yo qué le voy a decir? Si, en este momento, tengo que distanciarme, por temas de trabajo, no quiero que esta persona se preocupe, pienso que, que si yo le digo esto, se va a preocupar, pero ¿yo qué voy a hacer? Entonces, si tú no estás viviendo, un proceso de distanciamiento, digamos, porque hayan decidido separarse, sino por temas de trabajo, temas laborales, que vayan a venir, o bueno, otras circunstancias, veo que, esta persona, te quiere, hay, una fuerte, o sea, te quiere, pero también hay una codependencia emocional, hacia ti, ¿sí? Quiere estar siempre contigo, siempre, y de pronto, tal vez, eso, te saturó, en algún momento, tal vez, por eso, se dio, origen a ese distanciamiento, a esa separación, y estamos hablando, de, que muchos de ustedes, están viviendo, una relación kármica, kármica, significa, que es correspondiente, a ustedes, kármica, no, significa, malo, no, a veces, se confunde, el término karma, que es lo malo, ¿sí? y, han dividido, a nivel comercial, el término, que es karma, lo malo, y dharma, lo bueno, no, karma, es todo, lo que, eh, llega, debido, a una acción, tiene una reacción, si, sea bueno, malo, positivo, negativo, eh, aquí nos habla, de una conexión kármica, entre ustedes, algo que deben vivir, algo que deben, aprender, y veo que, muy posiblemente, la persona que, esté aprendiendo aquí, obviamente, aprenden los dos, pero, porque esta persona, tiene esta cabeza, hecha un nudo, y tú, y, y te piensa, todo el día, y, no sabe cómo llegar a ti, o no sabe cómo manifestarte, porque gran parte, del aprendizaje, eh, lo lleva esta persona, tú estás en su vida, para enseñarle, para que aprenda, vamos ahora, con tu energía, que nos dice el tarot, para ti, que nos requiere, hablar el tarot, para ti, cáncer, recuerda que tú, puedes complementar, esta lectura, con tu signo, eso, ascendente, luna, o Venus, bueno cáncer, veo que tu energía, está como muy orientada, en el dinero, en el trabajo, en este momento, mira, hay oportunidades, laborales, que se, que, que empiezan a abrirse, las puertas, para ti, lo cual te invita, a que, debes seguir trabajando, ya sea, porque seas, eh, un autónomo, en tu trabajo, trabajes para alguien, eh, debe ser, digamos, muy perseverante, muy tenaz, muy constante, este trabajo, este proyecto, va a exigir, mucho, de tu fuerza, de, de que seas, muy estable, eh, en lo que tú, estás, haciendo, en este momento, tal vez, veas, que, eh, las cosas, no avanzan, o esta oportunidad, que has estado esperando, o esa llamada, a esa entrevista, no ha llegado, aquí, te habla de que, mira, no, espera, que va a llegar, el momento oportuno, propicio, vas a estar recibiendo, mira, te llevaste todos los oros, todos los oros seguidos, vas a estar, recibiendo tu dinero, debido, a este, arduo trabajo, que has hecho, a tu perseverancia, a tu constancia, vas a avanzar, vas a tener, esa estabilidad, económica, que has querido, que has soñado, pero, digamos que una vez, tú recibas, esa recompensa, claro, vas a querer darte, un descanso cáncer, pero, no abandones, lo que estás haciendo, también, te sugiere mucho, el ahorro, el ahorro, en este, en este momento, de pronto, hay algo que, debas vender, o sientas que debes vender, para tener, tu fluidez económica, pero, tal vez, sientes un poquito, de miedo, si tienes necesidad, de venderlo, haz que, se ocupe, ese dinero, en realmente, algo productivo, no que se te vuelva, dinero de bolsillo, y lo empieces a gastar, en cosas, que realmente, no tienen necesidad, mira, aquí, veo, mira, todos, tantos, tantos, oros juntos, eh, y ya sé, por qué, mira, acá no se está hablando, de tantos, solos juntos, mira, tanto trabajo, tanta dedicación, al trabajo, tanta preocupación, tanto interés, por, tu, estabilidad, material, ha sido una forma, inconsciente, o tal vez, consciente, para muchos, de, ocultar, de sanar, estas heridas, sentimentales, emocionales, hay vacíos, emocionales, y sentimentales, en ti, que tú, más bien, de pronto, dijiste, no, yo ya no creo, más en el amor, me voy a dedicar a trabajar, a trabajar, a trabajar, esto es lo que vale la pena, voy por mis propósitos, voy por mis objetivos, si, eso está muy bien, pero, muy bien, siendo muy consciente, en la forma, en que lo estás haciendo, que no sea para, digamos, de alguna manera, para hacerme entender, que no sea para, ocultar, u opacar, algo que hay en tu sombra, un dolor que hay en tu sombra, pero mira, viene la justicia divina, a hacer equilibrio, y a darte claridad, de muchas cosas, en tu vida, o sea, la justicia divina, va a actuar, en relación a ti, en estos temas, de amor, y sentimientos, así que, no te preocupes, vas a tener, claridad, y equilibrio, que eso es lo que tú, estás buscando, veo que hay una persona, de signo Libra, interesado, interesada en ti, puede ser un amigo, una amiga, en la cual converses, y, y tengas la confianza suficiente, para, decirle, que es lo que sientes, que es lo que quieres, tus vacíos emocionales, tú debes desahogar esto, más que en solitud, claro que sí, estar solo, pero desahogarlo, también con alguien, que te dé equilibrio, para que, esta sombra, no quede oculta, o sea, empieces a echarle, tierra a una sombra, que después, esa sombra, se vaya a hacer, mucho más grande, en tu vida, y que pienses, no, el amor no es para mí, el amor no es para mí, mira, está diciendo, el amor no es para mí, te dije, la justicia divina, empieza a actuar, y, cuando tú, te limpias, te equilibres, la justicia divina, te va a recompensar, puede ser una energía, géminis, oleo, de esta persona, van a haber, unos encuentros, conversaciones, una amistad, que se genera, y puede que, esa amistad, de la que te hablaba antes, pues puede terminar, en implicar, los sentimientos, en que, tú abres tu corazón, y esas conversaciones, de corazón a corazón, con esa persona, que inicialmente, puede ser un amigo, una amiga, pues, pueden llevarlos, a conocerse más mutuamente, y, a generar un vínculo, afectivo, interesante, vamos a ver, la energía, de tu persona, de interés, en este momento, en relación a ti, que piensa, que piensa, en relación a ti, uy, mira que cartotas, hay una conversación, pendiente, una conversación, pendiente, que desde hace mucho tiempo, esta persona, la venía pensando, la venía, planeando, la venía, planeando, y mira, qué es lo que piensa, mira, qué es lo que piensa, en formar, un hogar, en tener una celebración, contigo, piensa, en esa conexión, de alma, de llama gemela, de pasión intensa, mira aquí, se abren portales energéticos, para ti, de felicidad, de manifestación, de materialización, del amor, y veo que esta persona, el encuentro con esta persona, también va a generar, la apertura energética, para, generar proyectos, materiales, entre ambos, o que esa energía, la energía fluya, para los dos, ya puede ser, los dos unidos, o que de manera independiente, con ese encuentro, pues empiecen a entrar, y manifestar, todo este proceso, de, de manifestación, material, veo acá, una persona, muy enamorada, que quiere esa estabilidad, una familia, con hijos, hay una celebración, hay una fiesta, tal vez, conozcas, a una persona, que te interese, en una fiesta, con amigos, que la conozcan allí, y se, ahora, empieza a abrir, un diálogo, un diálogo importante, pero veo que pronto, llega esa manifestación, de esa persona, que tú, ni imaginabas, ni tenías en mente, pensabas, que no podría, existir alguien así, porque tú, ya habías cerrado, tu corazón, y estás dedicado, a otras cosas, pero mira que, la justicia divina, te sorprende, vamos ahora, con, un mensaje adicional, de esta conexión, la energía, de esta conexión, para ustedes, en un futuro, cercano, cáncer, bueno, mira, veo acá, que esa conexión, va a ser, un nuevo comenzar, para, ambos, se alejan, las tristezas, veo, que, puede haber, un viaje, un viaje, en el que, puede que ustedes, se encuentren, se conozcan, porque, vayan a hacer, una celebración, de alguien, que los invitó, o puede ser, un viaje, un distanciamiento, que esta persona, venga de otro lugar, o que tú viajes, y se conozcan, porque un amigo, mutuo, los, los, los presentó, pero aquí, nos habla, de un nuevo comienzo, un nuevo inicio, que empiezas, a salir, de ese cascarón, empiezas a salir, y veo, que ambos, o sea, ambos, como que, se encuentran, para, para revivir, una nueva, historia de amor, con este encuentro, entre ustedes, me gusta, me gusta, esa energía, energía, porque, lo veo más, como alguien nuevo, diferente, que llega, que ha hecho, su sanación, por aparte, tú has hecho, tu trabajo, por aparte, y la justicia divina, viene a recompensar, un nuevo ciclo, puede ser, Leo, Tauro, Scorpio, las veo muy presentes, vamos con, tu energía, tu cristal, que debes trabajar, Jade, bienestar, y dice así, bienestar, por fin, lograrás, recuperar, tu salud, y bienestar, mira, bienestar, recuperación, de la felicidad, personal, profesional, así que, te deseo, muchísimo éxito, y nos vemos, en tu próxima lectura, cáncer.